Llegamos también a este final de legislatura con los deberes hechos y poniendo la cultura en el centro de las preocupaciones del desarrollo económico y social de la provincia de Cádiz. La principal herramienta ha sido la ITI, la Iniciativa Territorial Integrada, que ha supuesto un impulso a espacios culturales en la provincia de Cádiz.